Milán, Italia. Sin posibilidades de acceder a los octavos de final de la Champions League, el PSV Eindhoven visitó al Inter de Milán con el recuerdo fresco de la dolorosa derrota que sufrió ante el conjunto italiano en la primera vuelta, con marcador de 2 a 1, la última. Fecha de la fase de grupos de la Champions League no representaba otra cosa para el actual campeón de la liga holandesa que la oportunidad de salvar el honor tras su pobre participación en el torneo continental, con solo 2 de los 18 puntos disputados. En esta ocasión, con un gol del delantero mexicano Irvin Lozano, el PSV Eindhoven empató 1 a 1 ante el Inter de Milán y lo dejó fuera del camino hacia los octavos de final en beneficio del Tottenham, que avanzó a la siguiente ronda gracias a su mejor diferencia de goles. De inicio, el conjunto italiano salió a presionar a los visitantes en busca del gol que le diera tranquilidad para controlar el partido. A pesar de que tuvo un par de llegadas importantes por las bandas, fue el PSV Eindhoven el que abrió el marcador al minuto 13, luego de que Steven Berwin robó el balón y asistió a Lozano, quien remató de cabeza para el 1 a 0. En el segundo tiempo, el técnico Luciano Spalletti apostó por Lautaro Martínez y Keita Valdé para acompañar a Mauro Icardi en busca del gol de la clasificación. Los cambios dieron resultado al minuto 73 cuando Mateo Politano mandó un centro que Icardi remató de cabeza frente al portero Geroen Zoet para provocar la algarabía de los aficionados locales. Pero un gol del Tottenham frente al Barcelona enmudeció a la tribuna y obligó al Inter de Milán a ir en busca del segundo tanto que evitara su eliminación, situación que no se pudo evitar. E otro mexicano del PSV Eindhoven, el volante Eric Gutiérrez, disputó 65 minutos y fue sustituido por Michal Sadilek, mientras que Lozano salió de cambio en el tiempo de compensación para dar su lugar a Gastón Pereiro. De esta manera, Inter de Milán deberá conformarse con disputar los 16 de final de la Europa League.